¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío con el primero de los clips que dice Van Jam! Como sabéis, este salto es complicadísimo y nunca lo había visto con una cuchillada. ¿Ha visto al segundo? Estaba puseando esta zona de apartamentos. Ahí se lo hace. Pegando tapeitos. Aquí el compañero. ¡Madre del amor hermoso! ¿Cómo va el compañero Tracklover? Que le tendríamos que llamar Van Lover. Por ese pedazo de salto. Menudo 4K. Seguimos, chicos y chicas. En este caso, holdeando al Psycho en una dígale. Mata al primero. Al segundo. Al tercero. Con ese pedazo de Hesot. Mata al cuarto del Flicardo. Le queda el de la Pepe. Vito en el Psicópata. Y un nuevo Hesot. Scout es la mejor arma de CSGO. Aquí tenemos a Scouter. Un jugador que lleva más de 300.000 bajas con Scout. Esto me parece una auténtica barbaridad. O sea, es el mejor jugador del mundo con diferencia con este arma. Mata al primero. Segundo. ¡Qué Flicardos! ¡Qué madre mía el Quiscop! El último le tiene el apartamento. Salta. Le quiere espotear. Falla y el salto. Ahora sí. Y consigue. Lo de este tío es asombroso. Ya he subido un vídeo dedicado a él. Pero es que se merece otro. Vamos a ver ahora. Un 4K con un Spray Transfer muy, muy top. Alca en mano. ¡Wow! El que había espoteado de Goosey pegando tapizas al último que le tiene en la zona de CT. 1 vs 4. Y 4 G-Shot. Mapa de Mirast de nuevo. Lo vamos a ver. Parece ser que mucho el día de hoy. Mata al primero. Con ese precioso tap. Mata al segundo. Está un poquito empanado. Situación ahora de 1 para 2. Mata al tercero. Que iba para el eléctrico. Tan solo le queda al jugador que se está acercando por jungla. No sé si se ha lanzado una flash. Y ahí lo tenemos. ¡Wow! Menuda precisión. Muy buen clip. Y ahora vamos a ver. Un ace. Con la USP. En el mapa de Nuke 3. Porque 3 para 5 se acaba de empezar la ronda, ¿no? Mata. Mata al primero. Mata al segundo. ¡Ah, no! Que hay dos encima. Mata al tercero. Es que van perdiendo 0-8. Y los del equipo se han ido. Pues nada, aquí tenéis el ace para lo que os habéis ido. Hay que confiar hasta el final, chicos y chicas. Otro día. Otro ace de Diggle Meister. Estamos en FPL, chicos y chicas. Mata al primero. Le flashean. Mata al segundo. Flasheado. Tercero con este AK. Cuarto. Situación de 2 para 1. Dice que vaya corriendo. A ver. Se va a matar de nada. No, parece que hay una rotada. Corte de clip. Situación 1 para 1. Y ya le tienes poteado. No paniquea. Y se lo hace por la espalda. Sensacional. Vamos a ver un counter boost en el mapa de Overpass. Vale. Para denegar ese 1, ¿no? Se gustea. Y con lateral. Bueno. Para... Bueno. Clip que os servirá, supongo, si os sumean esa zona para que veáis que tenéis ese recurso. Rasby, dice el compañero. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mata al primero. Yo pensaba que se iba a hacer un pinchito. Y ahí lo tenemos. Pinchito de Nooscope. Le queda el cuarto. Y se quema el quinto. Estaba en side. Qué pena. Pero clipazo. Y por último. Y con esto acabamos. Ok. Ahora entiendo por qué los pros usan las duales. Vamos a ver. Mata al primero. Es que lo bueno que tiene esta arma. Fijaros. Mata al segundo y automáticamente ya empieza a disparar al tercero. Como tiene tantas balas, se lo puede permitir. Apenas tiene recoil. Una cosa. Las veretas. La gente las tiene como muy infravaloradas. Y créeme que van muy, muy bien. Vale. Segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos con el primero de los clips. Dice, ¿por qué este juego es tan difícil, pero compañero? A ver. Parece que está jugando al Valorant. También hay que decirlo. Vamos a seguir con el siguiente clip. Vamos a ver. Siran. Susan. ¿Qué es lo que va a hacer? Seamos sinceros. Culpable el que ha saltado. No el que ha lanzado la granada. Decidme qué es lo que opináis en los comentarios. Seguimos. Nueva posición para salvar. Llevarte. Ok. Vale. O sea, va a explotar la bomba. Ese era el salto de toda la vida que lo quitaron. Pero va cayendo, ¿no? Pues no tenía ni idea. Seguimos con Cooper. Tengo un humo. Vamos a ver. Tengo un humo, ha dicho. Lo tira. Perfecto. Lo dropea el tejado. Venga, ve a por él, compañero. Y por último, con esto acabamos. Este clip lo he visto. Hay dos tipos de personas. Polen. Limpiando ahí el sensor. A ver si va, a ver si va. Llega, Fer. Venga. Este es el mejor clip que he visto en mi vida. Ojalá gane 9-0 el torneo. Cuando yo lo he visto, ha perdido justo Imperial contra Fainz, si no me equivoco. Así que muchísima suerte al equipo latinoamericano. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.